¡Muy buenas cracks! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos al mejor canal de OSM y hoy os voy a traer el próximo evento temporal que solamente dura un día, solamente dura cuatro horas y que empieza mañana chicos y obviamente yo os lo traigo por si lo queréis aprovechar, por si no, no os esperéis a un evento súper mega top, etcétera, etcétera. Es un evento normal que suele poner OSM una vez por semana durante cuatro horas y ya está, y para la gente que lo quiera aprovechar. Y ya sabéis también antes de empezar este vídeo, explicaros todo lo del evento, dejar un buen like y sobre todo no os olvidéis de suscribiros al canal y de comentar qué os parece este evento, si os gusta, si no os gusta, si os sirve, si no me sirve, dejarlo en los comentarios. Bueno gente, como ya sabéis y como habéis visto en el título pues este evento solamente va a ser para mañana miércoles 26 de mayo y dura durante solamente cuatro horas. Empieza a las 7 pm fest y acaba a las 11 pm fest, o sea sí chicos, solamente cuatro horas. Por ejemplo, para saber qué hora es en un lugar o en otro, eso es muy fácil, ya sabéis lo que siempre os digo, poner en Google qué hora es 7 pm, por ejemplo en Perú, y seguramente pues no salga a las horas que empieza en Perú, a las 12 del mediodía empieza en Perú. Si pongo por ejemplo en Colombia, pues me aparecerá a qué hora empieza en Colombia, también a las 12. Si pongo por ejemplo a Argentina, me parece, si no me equivoco, a ver si me equivoco a las 2 o a las 3. A las 2 chicos, pues a las 2 en Argentina y ya sabéis, o sea esto así, de cada país, solamente buscar a qué hora empieza 7 pm fest y ya sabéis que dura 4 horas, o sea, en Argentina por ejemplo dura de 2 a 6, ya está. Volviendo a lo que íbamos, ya sabéis el horario, ya sabéis cuánto dura, pues se trata del ojeador, solamente del ojeador chicos. El ojeador ya sabéis que si lo mandáis suele durar bastante tiempo, suele durar pues 16 horas como estáis viendo para buscar a cualquier tipo de jugador, y si lo hay, porque muchas veces si no lo hay o lo que sea, pues obviamente el ojeador no te trae ese jugador, o por ejemplo ese jugador ya está en tu liga y por ejemplo pues no lo trae, o sea, depende. Pero fijaros, suele durar 16 horas, con este evento solamente te va a durar 2 horas, o sea, 2 horas de esperar. O si no, como veis aquí, 16 horas que hay que esperar, pues hay que pagar 16 monedas si lo quieres ver, bueno, si quieres que el ojeador vuelva ya, 16 monedas de campeón, más aparte ya sabéis que cuando vuelve el ojeador, pues obviamente hay que pagar 15 monedas de campeón más el precio, o sea, es una pasta. Pero con este evento la verdad que ayuda muchísimo porque solamente para que vuelva, pues va a tardar 2 horas, vas a tener que pagar 2 monedas de campeón si quieres que vuelva, o a esperar esas 2 horas, depende de ti, o ver 4 anuncios aquí, depende, y te recorta el tiempo completamente. Y luego aparte de eso, pues ya solo te queda fichar al Ecuador, que si te la traigo, si no te la traigo, depende de eso. También obviamente ya sabes que os recomiendo muchísimo la aplicación de OSM Transfer, que te ayuda a buscar a cualquier tipo de jugador, que tienes todas las estadísticas, y que obviamente esa aplicación ayuda muchísimo, sobre todo para saber, oye, necesito un lateral izquierdo, necesito un lateral derecho, lo que sea, pues miras todos los que hay, eliges uno que te guste, que te sirve para tu plantilla, y te dice exactamente cómo buscarlo. Eso sí, yo os lo he dicho, no es 100% seguro de que te lo traiga, sino que puede haber varios factores, como ya tenerlo en vuestra liga, de que un jugador de vuestra liga ya lo tenga, y que aparte de eso, pues yo que sé, que esté en otra liga con más media, o lo que sea, que hay muchas cosas que pueden pasar, y que no te lo traiga, y que simplemente cuando te lo busque, no esté en venta. Y ya está, ese es solamente el evento, chicos, simplemente para informaros de que vais a tener ese evento. Aprovecharlo al máximo, yo de hecho me parece que voy a tener que buscar 2 o 3 jugadores, así que me va a servir bastante, sobre todo para fichar a esos 2 o 3 jóvenes promesa que los necesito para esos 3 equipos random, muy malos, que los tengo por ahí, así que bueno, ya sabéis, dejar un buen like, suscribiros al canal, y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, cracks.